Más de 18.000 operaciones aeronáuticas realizadas durante el 2023, tanto en vuelos nacionales como internacionales, algunas de las cifras anuales que registra el aeropuerto Carriel Sur de Talcahuano, números superiores a 10 años atrás. Actualmente, el aeropuerto se encuentra en proceso de normalización y conservación, trabajos cuya inversión superan la cifra de los 6.000 millones de pesos y que se encuentra en su tercera etapa. Revisar los procedimientos y el estado de las obras fue el motivo de la visita de la delegada presidencial junto al Ceremi de Obras Públicas del Bío Bío. Y aquí hay que decirlo muy claro, estos son lugares que han sido extremadamente estratégicos para el combate de incendios, han sido extremadamente estratégicos también para el funcionamiento de las distintas competencias que hemos tenido, por ejemplo, los panamericanos que están ocurriendo en este momento. Nosotros también, como región del Bío Bío, estamos rompiendo varios récords este último tiempo, precisamente en relación a lo que han sido estos trabajos en el aeropuerto Carriel Sur y que ha significado potenciarlo de una forma en que hoy día tenemos más pasajeros que lo que había previo a la pandemia. Durante el 2022 registramos más de 1.700.000 pasajeros. Procedimientos que llevan más de 300 días de ejecución y que buscan mejorar la calidad del aeródromo. Garantizar los estándares de seguridad y determinar que se estén cumpliendo con las normas aeronáuticas son los objetivos principales. La pista, cierre es la plataforma donde estamos aquí en este momento. El SuperTarker está ubicado más hacia el sur. Obviamente también nosotros en este proceso requerimos también ir generando condiciones en el aeropuerto para todo lo que son operaciones de emergencia, particularmente el combate incensio forestal y para eso estamos trabajando en un proyecto con CONAF. Recordemos que hoy día las distintas líneas, los distintos operadores de este aeropuerto han registrado cada vez más vuelos distintos dentro del país. Hoy día tenemos más vuelos hacia el norte, tenemos más vuelos hacia el sur. Desde acá de Concepción se ha pasado a constituir Concepción en uno de los centros logísticos desde el punto de vista de lo que son los vuelos nacionales. Se espera que en la etapa de construcción se logren generar 450 empleos en promedio, mejorar un servicio que es vital para el turismo y viajes de negocios, avances que benefician.